CARICIA Ya perdí la feliz esperanza Sin saber cómo me encontré El atriz, estela y el loré Buscando y viviré sin faltar El atriz, estela y el loré Buscando y viviré sin faltar Ahora grito un poquito En justicia le voy a vivir Ecopante un delito Sin ver lo que yo contigo El atriz, estela y el loré Sin ver lo que yo contigo Y esa paga la gente Florencia demora La esperanza Es poder ir Baila y goza con el grupo CARICIA Panagücho príncipe Tranquilo muchachos, tranquilos Ángel príncipe Armando príncipe En frecuencia cien Las sentidas necesitan yo Así mismo está mi vida A mi paz, a mi paz, a mi paz Para mí lo pienso en ti A mi paz, a mi paz, a mi paz Para mí lo pienso en ti A mi paz, a mi paz, a mi paz En justicia le voy a vivir Ecopante un delito Sin ver lo que yo contigo Ecopante un delito Sin ver lo que yo contigo ¡Salud! 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 y su grupo Gariz y esta noche aquí en el Palacio del Rimo convertiendo buenas canciones de éxito musicales